Hola, ¿qué tal todos? Seguidores de Tropical Huracán, les habla Shah Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video sobre pronóstico de lluvias, aparte de esto, sobre las posibles formaciones ciclónicas, tanto en el Pacífico Oriental como en el Atlántico. Les invito a todos a que se mantengan viendo este video para que tengan una perspectiva de lo que nos espera con el pasar de los días. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán, justamente acá en este cuadro rojo, y no olviden activar la campanita en la opción Todas, para que cada video les llegue de manera instantánea. Dicho esto, vamos rápidamente a la última actualización por parte del Centro Nacional de Huracanes. Vemos que sobre la zona del Atlántico tenemos un sistema de baja presión que cuenta con 30% de chance de una posible formación en 48 horas y 30% para los próximos 5 días. La pregunta es, ¿qué sucede con este sistema de baja presión que no logra desarrollarse, a pesar de que tiene temperaturas muy favorables en toda esta franja acá, próximo a la línea ecuatorial? Pues sencillo, el problema acá no es la temperatura, sino que aparentemente este sistema podría encontrar vientos cortantes en esta dirección que una vez ya se mueva sobre esta zona, por supuesto, cuando este sistema se mueva hacia esta dirección, pues aparentemente estos vientos cortantes que vienen en esta dirección podrían romperle o hacerle daño a su posible circulación, o al menos organización con el pasar de los días. Es por eso que de tener algún tipo de chance de una posible formación, aparentemente sería dentro de este cono. Ahora, como la naturaleza finalmente tiene la última palabra, habrá que ver qué sucederá con respecto a esta zona tormentosa. Esta es la más reciente actualización referente al Pacífico Oriental, y vemos que un sistema de baja presión podría desarrollarse muy cerca a la costa pacífico del territorio mexicano, pues justamente en algún punto de este cono rojo es aquí, donde podría adquirir la categoría de una posible depresión, sin descartar tormenta. Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes no ve el desarrollo ciclónico en esta franja, acá es por eso que tiene solo 10% de chance de una posible formación en 48 horas, mientras que una vez ya se encuentre cerca o dentro de este cono rojo, las posibilidades ascienden a más, en este caso, a 80% en 5 días. Los residentes en toda esta zona de México y quizás áreas adyacentes deben vigilar muy de cerca el proceso de este sistema. Esta es la más reciente actualización del modelo GFS, y podemos localizar una primera onda tropical en el Pacífico Oriental. Una segunda la vemos cerca o sobre Centroamérica. Vemos al sistema de baja presión que está siendo vigilado por parte del Centro Nacional de Huracanes, justo al este de las Antillas Menores. Una débil onda tropical en el centro del Atlántico y una quinta finalmente en el occidente de África. Al poner estas imágenes en movimiento, podemos localizar al sistema de baja presión que se encuentra cerca o sobre Centroamérica, pues a medida que se mueve en esa dirección hacia la costa de México, justamente acá próximo o en esa dirección de México, podría convertirse en un huracán o un posible huracán según la proyección del modelo GFS. Repito, según la más reciente actualización del modelo GFS, el sistema de baja presión que se localiza en esta zona cerca de Centroamérica, una vez se mueva ya sobre esta zona muy próximo a la costa pacífica del territorio mexicano, podría tener el chance de convertirse en un posible huracán basado en esta proyección. Por el momento no es nada oficial por parte del Centro Nacional de Huracanes, pero lo más importante es que los residentes en esta costa de México acá y zonas adyacentes deberían vigilar muy de cerca el proceso de este posible ciclón. Para mayor información relacionado a esto, mi compañero Fede Félix estará actualizando en un nuevo video más tarde hoy o quizás por la noche. ¡Atentos! A través de estas imágenes satelitales recientes, podemos ver una buena cantidad de lluvias y tormentas eléctricas que se mueven sobre parte del territorio mexicano y también de Norteamérica. Estas precipitaciones se extienden desde algunos puntos de México hacia parte del Golfo y también hacia la zona de la costa este de los Estados Unidos. Vemos también a Centroamérica como en algunos lugares algunas precipitaciones podrían estar registrándose o podrían registrarse a medida que las horas avancen. Desde el sur y el centro de Guatemala, Honduras y Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y también Panamá. Vemos que estas posibles precipitaciones también se mueven en algunos puntos del norte de América del Sur. Venezuela y por supuesto Colombia, sin descartar también la zona de Guyana y Surinam. Vemos a mi país, la República Dominicana y también Haití, como algunas áreas nubladas se mueven sobre la isla de la Española. Vemos a Puerto Rico como algo de nubosidad se mueve sobre Puerto Rico. O sea, que no descarto quizás lluvias tanto en Puerto Rico y la República Dominicana, aunque sea de manera aisladas en algunos lugares, sin descartar quizás moderadas o fuertes en algunos puntos más adelante. Vemos algunas áreas nubladas que se mueven hacia la zona central y también parte del occidente de Cuba. Quizás algunas lluvias podrían registrarse sobre esta zona de Cuba durante las próximas horas. Vemos a Jamaica, quizás algunas áreas nubladas desarrolladas muy cerca del norte y también del sur de dicha isla. Durante el día de ayer las precipitaciones sobre Panamá y algunos puntos de Costa Rica fueron bastante intensas. La República Dominicana también recibió lluvias muy fuertes en el día de ayer. Esta es la más reciente actualización del modelo europeo y podemos ver que para el miércoles 23 las precipitaciones sobre Florida y también Louisiana-Nueva Orleans podrían presentarse. Vemos en México como algunas precipitaciones podrían darse con algo de intensidad tanto en la costa pacífico del territorio mexicano como en la costa del Golfo. Toda la zona central de México también podrían recibir lluvias fuertes en algunos puntos. Vemos desde el centro hasta el sur de Guatemala como algunas precipitaciones podrían registrarse en la zona central y también parte del sur de dicho territorio. Algunos puntos también del norte de lo que es Guatemala podrían recibir algunas precipitaciones para el miércoles 23. Vemos también con menos posibilidades pero no se descartan por supuesto lluvias sobre Bélice. El Salvador parece que algunas lluvias y tormentas eléctricas podrían darse para el miércoles 23. Algunos puntos de Honduras y también la zona de Nicaragua. Vemos altas posibilidades de precipitaciones cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá. El norte de América del Sur podrían recibir lluvias importantes. Tanto Venezuela como Colombia, lluvias quizás con algo de intensidad en algunos puntos podrían registrarse. Ecuador parece que muy cerca a la frontera con Colombia podría recibir lluvias con algo de intensidad sin descartar tormentas eléctricas. Vemos que parece que para el miércoles 23 las lluvias en la zona occidental de Cuba podrían ser bastante fuertes. También el resto de la isla de Cuba podría recibir algunas lluvias o áreas nubladas basado en esta proyección. Jamaica también quizás algunas precipitaciones y con menos posibilidades la República Dominicana. Mientras que Haití quizás algunas áreas nubladas o posibles tormentas eléctricas y lluvias podrían afectar a la zona de Haití. Vemos a Puerto Rico como hay un ligero aumento de las precipitaciones o áreas nubladas para el miércoles 23. A través de esta proyección a 5 días podemos ver como la mayor cantidad de precipitaciones se podrían concentrar desde Nueva Orleans, Florida y también parte de la costa este de los Estados Unidos. Vemos como toda esta zona de México, la costa pacífica del territorio mexicano podrían recibir lluvias torrenciales justamente en esta zona. Es por eso que todos los habitantes de México que residen obviamente en esta zona deben estar al tanto de las nuevas actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes y sus oficinas meteorológicas para que tengan una perspectiva de lo que podrían esperar. También nosotros acá en Tropical Huracán llevaremos buenas informaciones relacionadas a todo esto. Vemos también a Centroamérica como desde el centro y el sur de Guatemala hasta Panamá las precipitaciones podrían ser notables. El norte de América del Sur podrían recibir lluvias bastante importantes tanto el norte de América del Sur como también en el occidente de Colombia. Vemos las islas caribeñas como aparentemente también algunas precipitaciones podrían presentarse en una proyección a 5 días. De mi parte es todo. Les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Y que Dios me los cuide.